Bueno, arrancamos con otro bloque más de la resistencia. Ahora nos toca hablar sobre un tema particular sucedido en Estados Unidos. Horacio, no sé si querés presentar vos la noticia. Bueno, vamos a presentar rápidamente la noticia que es que en Nueva York ha trascendido que en 1 de abril un hombre presenta una demanda judicial para que se lo habilite a casarse con su propio hijo. Esta es la noticia en esencia. Ahora bien, ¿cuál es el tema de fondo? Que en el pedido que hay, lo que subyace, y esto quizás le haga ruido a algunas personas que adhieren a ciertas ideologías, es una suerte de expresión de libertad, una suerte de libertad plena, de autonomía plena, porque de hecho se apela a la autonomía, en pos de permitirse esto. Y aquí entra un gran debate. Primero, porque detrás de esta idea de plantear de que no debería ser castigado por parte del Estado en incesto y que el Estado no debería regular las uniones familiares de ningún tipo, hay una cuestión de fondo. Es, bueno, ¿cuáles son los límites a la libertad? Uno diría que no se daña un tercero. Lo cierto es que uno cuando ve esta, muy entre comillas, historia de amor, lo que hay en el fondo es que lo que se está presentando es una reconfiguración del concepto de familia. Es cierto que existen múltiples tipos de familia. Esto ya lo explica Sergio Peñilillo en su obra Sexo, Erótica y Amor, que es en un estudio muy interesante, donde incluso se rescata en el elemento de Levi-Strauss. Pero es cierto que Occidente tiene una forma específica de familia que era monogámica, exogámica, de allí la prohibición del incesto, y a su vez que mantenía un perfil de durabilidad. Entonces se mantenía cierta idea de sostener este vínculo, al menos hasta la muerte de uno de los cónyuges. Pero esta noción que ha habido ahora, esta noción de nuevas familias, es en realidad un impulso para segregar y desarraigar lo que era una moral tradicional. Porque ellos mismos están reconociendo que hay un rechazo social, tanto en lo social, incluso en lo biológico, como repugnante. Entonces uno tiene que preguntarse por qué será, porque dudo sinceramente que sea una mera construcción social. Insisto, esto lo plantea Sergio Peñilillo. De acuerdo al tipo de familia, es el tipo de sociedad. Entonces, Occidente se basaba en una unión duradera entre el hombre y la mujer, con un fin monogámico y exogámico, de criar y proteger la prole. Esa era la familia, esa era la célula básica de la familia en Occidente. Y así se forjó Occidente. Y de hecho, fíjense en cómo sucede en los matrimonios poligámicos de Medio Oriente, cómo funciona dicho tipo de sociedad. Porque allí la mujer pasa a ser un simple elemento más del montón, del rebaño, de ese ganado que tiene el patriarca. Y eso se traduce luego en el sistema jurídico y en el sistema social en el que vive justamente dicha sociedad. Entonces, ¿qué va a hacer de la sociedad occidental si se sigue fomentando este tipo de degeneraciones? Y yo voy a hablar claramente de que es una degeneración. Sin ningún miedo. Porque si entramos en esta teoría de querer coquetear con el enemigo y usar el lenguaje del enemigo, estamos cediendo su plano cultural, estamos cediendo la batalla. Son degenerados. Porque uno diría, son mayores de edad. Bueno, que sean mayores de edad, no quita que sean unos degenerados. Y segundo, ¿para llegar a plantear el matrimonio? Es porque la relación, entre comillas, de amor no se gestó al día siguiente de cuando cumplió los 18 años el hijo. Entonces, ¿qué ha sucedido antes para que ambos digan, ah, bueno, ese impedimento natural de copular con el padre encima del mismo sexo? O sea, que ya ni Freud hubiese llegado a imaginar tanto ¿qué sucedió en el camino para instaurar semejante perversión en la mente del menor y ni hablar del padre? O sea, uno recuerda también el caso de Woody Allen, pero en el caso de Woody Allen hay que recordar que no era su hija biológica, más allá que fue una aberración, pero de última instancia para algunos defensores del actor decíamos que era una hija adoptiva. Pero acá estamos hablando del hijo biológico. Entonces, yo quisiera que cada uno que está viendo este video, luego, porque ahora es una transmisión en vivo, piensen, ya no ni siquiera en tener, bueno, si es un hombre, relaciones con la madre, sino con el propio padre. Se van a dar cuenta que es algo aberrante. Pero ¿saben lo que hacen? Presentan un caso tan aberrante para empezar a mover en un extremo el discurso, como aquellos que planteaban la legalización de la práctica abortiva en forma inducida hasta el noveno mes. Extreman el discurso para que uno termine cediendo luego una posición hacia la centro izquierda. Pero lo cierto es que ya está planteado el debate, porque ya no existe el matrimonio, ya no existe la familia, lo que existe es un ente amorfo. Cualquier cosa es una familia. Antes eran, bueno, dos amigos conviviendo bajo el mismo techo, y después fue, bueno, un hombre solo con su perrito, y ya era un perrijo, y ya era familia. Y ahora es el padre biológico copulando con el hijo. ¿Cuánto más quieren degenerar a Occidente? ¿Cuánto más va a tolerar la sociedad de bien al ver que estos degenerados y enfermos mentales le estén marcando la agenda cultural? Porque la culpa no son estas personas. La culpa nunca es del chancho, sino del que le ha de comer. La culpa nunca ha sido de estos enfermos que son una minoría. La culpa ha sido siempre de las mayorías que bajo la tibieza y la corrección política no se animan a decirle enfermo a la enfermo, porque no hay que estigmatizarlos. O no se recuerdan cuando yo el domingo pasado hice un vivo con Ezequiel Baigorria, y explicamos lo que era la pedofilia, y explicamos lo que era el abuso infantil. Y al día de hoy hay comentarios que siguen legitimando dichas prácticas, y no son precisamente los progres, los comunistas. Porque uno cuando ve los argumentos que presenta el padre, no creen que levanta la bandera de Marx, la bandera de Marcuse, o de Kate Millett, aunque en parte se parezcan, aunque en parte se parezcan los argumentos de Marcuse o de Kate Millett, porque comparten ciertos postulados. Ejemplos, la deconstrucción de la familia. Pero ¿saben cuál es el argumento principal? No es deconstruir la familia, como lo plantearía en su momento Kate Millett, o Marcuse, o la forma sutil de aniquilar el impulso sexual en el hombre. No, 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 no. El argumento central es la autonomía plena y la libertad plena. Cuidado con ese sentido, ¿eh? Que no siempre el enemigo del enemigo se convierte en mi amigo. Solamente lo planteo ahí y cedo la palabra a quien quiera opinar de este aberrante caso. Yo quiero dar un precedente del año 2014, donde un tribunal de apelaciones estatales aprobó por unanimidad un caso que involucraba a una mujer casada con el medio hermano de su madre. Incluso en esta sentencia se citó el horror casi universal, eso textual, con el que se ve un matrimonio entre padres e hijos. Acá, lo que buscaban ya hace rato vienen desgastando y gradualmente introduciendo, siempre gradualmente lo hacen, porque esa es la estrategia de ellos. Lenta y progresivamente, pero sin pausa y sin prisa. Introducir todas estas ideas para ir aniquilando, literalmente, esa es la palabra, la cultura, los valores occidentales, la moral, y así ellos levantar sus banderas de triunfo sobre toda esta idea de lo que es la sociedad, que somos una cultura fascista, patriarcal, en todo este sentido, son los términos que ellos utilizan esa es un precedente, por ejemplo. Y te quiero citar, en el caso que tiene que ver con la educación, en este caso, una profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York, dice, Silvia Lowe, dice, hay casos conocidos de padres que se separan de sus hijos en la infancia, solo para reunirse décadas después y volverse románticos. O sea, acá hablamos, ¿no?, de la enfermedad mental, que no está solamente en los altos niveles de las autoridades, sino también e incluso en los altos niveles, en este caso, de la educación, como es en este caso una universidad de Derecho de Nueva York. Citaste, bueno, el caso muy parecido, bueno, parecido, digamos, casi con alguna comparación en el tema de Woody Allen. Pero, bueno, justamente esto es lo que decía el... Se mantiene en el anonimato, en este caso se mantiene en el anonimato, porque dice el padre de este chico que es una acción que en un gran segmento de la sociedad justamente se considera moral, social y biológicamente repugnante, según lo que consta en los documentos judiciales. Pero sí, es aberrante y es una muestra más, yo creo, también incluso una especie de ventana de Overton donde van introduciendo estos temas, estas cuestiones, que luego buscan la aceptación de la sociedad lentamente y gradualmente, y eso es lo que van a lograr si nosotros nos mantenemos como así, en la tibieza, ¿viste? ¿no es cierto? Y eso es lo que quieren hacer. Y bueno, se está logrando, el avance sobre la cultura occidental se está logrando lentamente porque la batalla está cada vez en su punto más alto, pero ellos siguen ganando porque tienen las copas, los puestos principales, ellos los puestos principales lo tienen, un documental que había, una entrevista que le habían hecho a un exagente de la KGB, me acuerdo, que él decía que la sociedad occidental está completamente copada ya, se ha cumplido algunos de los pasos que venían, este neomarxismo, estas ideas nuevas, de atacar a Occidente a través de la cultura, ¿no es cierto?, en este caso, y de la educación. Y él decía que ya se habían cumplido, quedaban algunos años, en la década del 70, él auguraba que en el futuro esto iba a desintegrar a la sociedad y la cultura occidental y sus valores, y se está cumpliendo, eso lo dijo en la década del 70, era un... Yuri Bessner, ¿no?, un exagente de la KGB, eso si lo pueden ver en YouTube, a toda la entrevista que le hicieron, es impecable porque él cuenta lo que va a ocurrir en el futuro, de que eso es lo que querían buscar y lo que están logrando actualmente. Excelentísimo. ¿Hacemos el cierre entonces? Perfecto. Bueno, recordarle a la gente que este bloque, este programa se transmite los lunes, perdón, se transmite los días de semana a las 11 p.m. de Argentina por twitch.tv barra la guión bajo resistencia y posteriormente serán los videos en el canal de YouTube de La Resistencia que es youtube.com barra la resistencia radio. Les recordamos que en la descripción están nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Así que, bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Gracias.